Que lástima me da saber que pasas por mi lado Y no te tengo, que tú me quieres y me miras con anhelo Que yo te ignoro pero por dentro me muero Que lástima me da decirte no es un deber, no es lo que quiero Es lo que pasa cuando se quiere a destiempo Hoy que estoy libre tú eres un hombre ajeno Por eso no que me digas que me amas Por eso no que pidas que contigo me vayas Es imposible amor dar paso a este amor Y después arrepentirme Por eso no que me digas que me amas Por eso no que pidas que contigo me vayas Es imposible amor dar paso a este amor Si es un amor que daña Que lástima me da decirte no es un deber No es lo que quiero Es lo que pasa cuando se quiere a destiempo Hoy que estoy libre tú eres un hombre ajeno Por eso no que me digas que contigo me vayas Por eso no que me digas que me amas Por eso no que me digas que contigo me vayas Es imposible amor dar paso a este amor Si es un amor que daña Es imposible amor Es imposible amor dar paso a este amor Si es un amor que daña Amor que daña Gracias por ver el video